Lo importante en la situación en la que estamos nosotros es siempre sumar. Sea uno o tres puntos, pero siempre sumar. Después veremos para qué estamos faltando seis, siete fechas. Creo que tenemos un plantel muy rico y si nos acompaña la gente, somos serios candidatos. Bien, bien, creo que le está llevando sus tiempos, pero lo que vemos es buena intención. La intención de ellos, acompañada de la nuestra, van de la mano. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande también. Sabemos que ellos lo están haciendo y bueno, no es poca cosa haber vuelto a jugar con público. Mucha tranquilidad, el equipo está bien, la cabeza está bien. Yo creo que de a poquito y paso a paso vamos a ir mejorando estos partidos que empatamos. Yo creo que nos va a servir para ver muchas cosas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y hay que seguir remarcando algunas cosas dentro de la cancha, pero vamos a ir bien. Y esperemos que terminar en diciembre de la mejor manera. El objetivo nuestro es ganar, ganar y ganar, pero bueno, esta vez no se pudo. También hay que, no hay que quitarle mérito al rival. Creo que demuestran que quieren hacer las cosas bien, que le están poniendo mucha énfasis al estadio, al plantel, a los jugadores, al cuerpo técnico. Y eso te hace sentir muy importante. Creo que la verdad, el esfuerzo y el sacrificio que viene haciendo esta gente para con nosotros es increíble.